En más noticias, la semana anterior la diputada del FMLN, Yancy Urbina, solicitó al fiscal general Raúl Melara que informe sobre los avances del caso remitido por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2018 por presunto enriquecimiento ilícito por parte del candidato presidencial Nayib Bukele, además que confirme haber recibido aviso o denuncia de la unidad penal del Ministerio de Hacienda que confirma potenciales ilícitos cometidos por el candidato presidencial de Gana. En ese marco, el fiscal Melara dejó entrever que existe un caso abierto en contra de Bukele. ¿Hay algún proceso abierto actualmente contra el candidato Nayib Bukele por enriquecimiento ilícito que haya sido enviado por la unidad penal del Ministerio de Hacienda? Hay casos en proceso, no sé específicamente a cuál se refiere, pero en todo caso no voy a dar información de casos que estén en investigación. Gracias. Gracias. Gracias.